Bienvenidos a este nuevo vídeo. Aristóteles. Filósofo y científico griego. Nacido en Stagira, actual Stavros, Macedonia, en el año I de la Olimpíade Cix, hacia el año 386, 385 o 384 a.C. Hijo de Nicómaco, médico personal del rey de Macedonia Amintas III. A la muerte de su padre y de su madre, Festis, y después de su único hermano Arimnesto, se trasladó a la ciudad de Aterneo. Allí tuvo como tutor a Proxeno. Viajó a Atenas con 17 años con intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo suyo y de otros pensadores como Eudoxo durante los 20 años que estuvo en la Academia, donde se le apodó el Inteligente. Al fallecer Platón en el año 347 a.C., viajó a Asos, ciudad de Asia Menor en la que gobernaba su amigo Hermias, al que sirvió como asesor, casándose además con su sobrina e hija adoptiva, Pitías, con la que tuvo tuvo una hija. Se relacionó también con Epilis, con la que tuvo otro hijo al que llamó Nicómaco y dedicó su ética a Nicómaco. Tras ser ejecutado Hermias a manos de los persas en el 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pella, capital de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey Filipo II, que sería conocido como Alejandro III el Magno. Filipo mandó a llamarle por ser el filósofo de más fama y más extensos conocimientos. Fueron premiadas sus enseñanzas reedificándose de nuevo la ciudad de Estagira, su ciudad natal, que el mismo Filipo había asolado. Durante ocho años el alumno recibió una enseñanza integral en el paraje de Miesa, cerca de Pella. Parece que Alejandro no sólo aprendió la ética y la política, sino que tomó también conocimiento de otras enseñanzas reservadas a las que los filósofos llamaban acromáticas y epópticas, y que no comunicaban a la muchedumbre. En el año 335 a.C., al acceder Alejandro al trono, volvió a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Aristóteles abrió el Liceo hacia 334 a.C. en un espacio cercano a la puerta de Diócares. El nombre le viene de Apolo Licio, Dios al cual Aristóteles consagra su institución. En el Liceo, como antes en la Academia, había dos grupos de discípulos. Los que participaban de las enseñanzas más profundas y los que recibían enseñanzas más sencillas y prácticas. Como gran parte de los debates se desarrollaban mientras paseaban por el Liceo, el centro fue conocido como Escuela Peripatética. Reconocido como metafísico, biólogo, cosmólogo, lógico, zoologo, matemático, ético, epistemólogo, escritor, filósofo, astrónomo y científico, sus ideas ejercieron una gran influencia en la historia intelectual de Occidente. Resumió todo el saber de su época, pero brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas. Fue autor de la primera clasificación de los animales, padre de la anatomía comparada y maestro de otros científicos, como el botánico Teofrasto, su sucesor en el Liceo. Rechazó la teoría atómica de Demócrito y sostuvo que la materia se origina en la mezcla de cuatro propiedades fundamentales. Caliente, frío, húmedo y seco, que se combinan entre sí para dar lugar a los cuatro elementos o esencias. Tierra, agua, aire y fuego, a los que añadió un quinto, la quinta esencia o éter, que formaría los cuerpos celestes. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Es el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas, matemáticas, física y metafísica, prácticas, ética, política y economía, y poéticas, poética, retórica, etc. En esta clasificación no se incluye la lógica, descubierta por él, pues es el instrumento para el recto discurrir en todas ellas. También inventó el silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que sólo se conservan fragmentos, y otros de notas, para el círculo de sus iniciados, de los que quedan cuarenta y siete. La edición de Andrónico de Rodas, H. El 70 A. C., es la base del Corpus Aristotelicum, tal como ha llegado a nosotros, que se compone de los siguientes títulos o colecciones. Organon tratados de lógica física del cielo, de la generación y la corrupción, meteorología, metafísica, historia de los animales, de los movimientos de los animales, de la generación de los animales, política, el alma, moral anicómaco, moral aeudemo, retórica, poética y parva naturalía. Aristóteles murió en Calcis, reino de Macedonia, en el 322 A. C., probablemente de una afección estomacal en torno a los 63 años de edad. Antes de fallecer escribió un testamento por el cual deja a su familia, su hija Pitías, su hijo Nicómaco y su segunda mujer Herpilis, bajo la protección de Antipater, lugarteniente de Alejandro, y a Teofrasto la dirección del liceo. Asimismo en la hija de su primer matrimonio la entrega en nupcias a su ahijado Nicanor, hijo de su tutor proxeno y oficial de Estado Mayor de Alejandro. Por último, suscríbete al canal y dale me gusta y comenta debajo, gracias.